Si eres amante de la comida sinaloense, la comida del mar y del sushi, tienes que ir sí o sí a Mi Gusto Es, ya que por primera vez en su menú podemos disfrutar de una nueva especialidad preparada al mero estilo culichi. Este restaurante nació hace 21 años en la colonia Narvarte, con la idea de traer platillos, productos y sabores que no se encontraban en la Ciudad de México. Es ahí donde ponen en marcha su nuevo sushi, así como lo llaman en Sinaloa. Lo que destaca de esta propuesta son los toppings, como el buchón, que es un sushi empanizado relleno de queso crema, pepino, aguacate y canicama. Y por encima, ribeye y camarón gratinados en un mix de quesos. También tenemos el chaguito, que se compone de alga por fuera con empanizado crujiente, relleno de queso crema, aguacate, pepino y con un topping de ensalada de marlín con un toque de miel y chiles. ¿O qué te parece este? El greñudo, con un delicioso topping de ensalada de spicy y camarón roca salteado. O si quieres algo bien, como el nombre de este rollo, encontrarás por fuera un topping de atún encurtido en limón marinado en una salsa dulce picante. Y podrás encontrar muchos rollos más, como el aguachiloso, que tiene un topping de camarón al aguachile verde y pepino rallado. Amigos japoneses, no nos odien, mejor prueben y nos cuentan. Ahora que si lo tuyo no es el sushi, no te preocupes. También podrás disfrutar de sus deliciosos curricanes de salmón y atún, que su nombre viene del anzuelo. ¿O qué te parece un taco de jaiba? Estos y muchos platillos más los podrás encontrar en Mi Gusto Es, que tiene sucursales en la Ciudad de México, Cuernavaca, Metepec, Pachuca, Puebla y Toluca. Ahora dinos, ¿cuál es nuestro siguiente destino en De Aquí a Donde?